Pastel de pollo en microondas, la Peronita Express. Ingredientes. Medio kilo de pollo molido, una cebolla picada finamente, dos huevos, ajo una cucharadita, pimienta, sal, kion en polvo, perejil picado finamente, 100 gramos de pan molido, queso para el relleno o lo que deseen. En un bol voy a mezclar el pollo, la cebolla, el perejil, el ajo, los dos huevos, lo voy a condimentar con kion, pimienta, sal, el ajo también puede ser en polvo. Y de ahí mezclo, una vez mezclado voy a integrar poco a poco el pan molido para evitar excesos. Pero siempre use los 100 gramos. Mezclo muy bien, tiene que tener esa textura. Ahora enrazo un molde y voy a esparcir acá el pollo molido, bueno, la mezcla del pollo molido y lo voy a rellenar con queso. Yo solamente tengo queso. Si ustedes desean pueden rellenarlo con fruta, pasas, salchicha, jamonada, ya bueno. Lo voy a meter así, lo tapo, tapo con una capa de pollo y lo voy a meter al microondas por unos 12 minutos. Ya está. Voy a desmoldar, el que desmolda fácilmente. Voy a esparcir la tonta, porque más el queso rallado, más queso, me encanta el queso. Y bueno, con los cremos que deseen y a comer. Hola amigos de YouTube, la es a la Jill. Ahora voy a probar, acá está. Aquí está, miren mi pastel de pollo. Acá hay un trocito. Ya está partido. Acá está el queso. Un trozo. Voy a comer con ají y aquí está. Bueno amigos, espero que les haya gustado este pastel de pollo que he hecho. Esta es una receta que yo me he inventado. Siempre me improviso en la cocina, cuando no tengo tiempo sobre todo. Bueno amigos, espero que les haya gustado esta receta. Y nos vemos por las redes sociales. Chao. Chao.